Esta es una de las imágenes más significativas que nos ha dejado este 20 de septiembre, como saben, aniversario de la Legión que ya cumple 99 años. Ahí ven el comandante general saliente, Javier Sancho Sifre, ha sido nombrado legionario de honor en la parada militar que se ha celebrado este mediodía en el acuartelamiento García Aldave. Un acto que le hemos ofrecido en directo aquí en La Pública. Por tanto, ya comienza la cuenta atrás para celebrar el centenario de este cuerpo tan querido en Ceuta. ¿La ciudad está preparada para celebrar ese aniversario? Tiene que estarlo obligatoriamente. Es una efeméride de trascendencia nacional y mucho más en Ceuta que tuvo el privilegio de verla nacer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición de los informativos de la Televisión Pública de Ceuta. Arrancamos ya con más información de este viernes. La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en la azotea de un edificio deterriente, Arrabal. Ha detenido al inquilino de la vivienda. Es contra la salud pública de los ciudadanos. Es aquí en el centro, pero es un tema menor. Ciudad y delegación del Gobierno han reaccionado a las declaraciones del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, en relación al control de las bonificaciones al transporte de las que se benefician los ciudadanos de los territorios insulares. La delegada del Gobierno ha negado que vaya a tener incidencia en Ceuta por su parte el portavoz accidental del Ejecutivo considera esas palabras una salida de tono por parte del ministro. De momento no. De momento no tenemos notificación de nada de ese tipo. La sensación que da es que tiene poco conocimiento del problema de la extrapeninsularidad y creo que quizás quizás es una especie de salida un poco de tono. Me parece casi como una amenaza. Los grupos de trabajo para profundizar con Melilla los asuntos de interés para ambas ciudades comenzarán a crearse dentro de dos semanas. Profundizar en estos aspectos para hacer un diagnóstico y también para aportar soluciones y utilizar estos grupos de trabajo como sistema de relación con la ciudad de Melilla. La agrupación deportiva Ceuta recibe este domingo a las 12 al Xeré Club Deportivo. Tras el triunfo de la jornada pasada en Utrera por 1 a 3, los de José Juan Romero buscarán enlazar su segunda victoria ante un rival que ha tenido un inicio de temporada un tanto convulso. Pese a todo, el técnico del conjunto caballa espera un rival complicado. Es un equipo que está bien trabajado, conozco a su entrenador, al cual es un tío que valoro mucho y es un equipo que va a venir a ponérnoslo muy muy complicado. Pues así arrancamos, ya el repaso a la actualidad de este viernes 20 de septiembre. Comenzamos. Solenne celebración, un año más en el 20 de septiembre del aniversario de la Fundación de la Legión, una efemérides que siempre va acompañada de una significación muy especial y que marca un hito en la relevancia de esta unidad de élite del Ejército de Tierra. Este año, desde el acuartelamiento de García Aldave, la pública ha retransmitido en directo el acto con un programa especial. Relevancia y espectacularidad en la celebración del 99 aniversario de la Fundación de la Legión desde el acuartelamiento de García Aldave. En el acto solemne celebrado hoy, ha sido nombrado legionario de honor el anterior comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sif, cuyos méritos han sido expuestos por el coronel jefe de la Legión. A nuestro nuevo legionario de honor, el excelentísimo señor general de división, don Javier Sancho Sifre. Para todos los componentes de este tercio, ha sido un privilegio y un honor servir bajo su mando. El nombramiento de hoy no es sino el reconocimiento al cariño y preocupación que ha demostrado siempre por las damas y caballeros legionarios del Duque de Alba, yendo en este interés siempre más allá de lo que le exigía su puesto como comandante general de Ceuta. En el programa especial que hemos emitido hoy, el presidente de la ciudad ha destacado los valores de la Legión y su vínculo con Ceuta como cuna de la Legión. De cariño y ser fortalece ese vínculo que existe entre Ceuta y la Legión, que es un vínculo esencial. Tiene muchos motivos para hacerlo. Ceuta es la cuna, pero ese es un hecho histórico, irrepetible, del que nos sentimos orgullosos. Estos que abarcan no solamente Ceuta, sino Melilla y también Almería y a las hermandades de la Legión distribuidas por toda España, está ahora mismo dirigido por el cuartel general del ejército. Nosotros en la parte que nos toca intentaremos darle el realce, ya sea con lo que nos asignen, ya sea con las propias iniciativas del coronel del tercio y de la misma comandancia general, en todo lo que nos vamos para promover, para vender, para caldear el ambiente y para preparar ese inicio de los actos del centenario que deben ser un verdadero hito. Yo creo que lo va a ser para la ciudad de Ceuta, sin lugar a duda, y lo debe ser para España, puesto que España debe mucho a la sangre de los legionarios que murieron por defenderla. Como también a destacar es la presencia, el próximo 12 de octubre, festividad de la hispanidad, del segundo tercio en el desfile de dos kilómetros ante el rey, con esos 160 pasos legionarios por minuto. Se la avanzábamos en titulares. Una plantación de marihuana situada en la azotea de un edificio del centro de la ciudad ha sido desmantelada esta mañana por la Policía Nacional. Han detenido al inquilino. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación vinculada al tráfico de drogas en una vivienda del número 7 de la calle Teniente Raval, en pleno centro de la ciudad. Han tomado parte en la misma la unidad de drogas y crimen organizado, laudico, con la participación además de varios perros para registrar una vivienda en la que había instalada una plantación de marihuana, concretamente la azotea del edificio. La plantación de marihuana ha quedado desmantelada, incautando a la Policía Nacional toda la sustancia presente en la vivienda. La delegada del Gobierno se ha referido a esta operación en rueda de prensa. Es contra la salud pública de los ciudadanos, es aquí en el centro, pero es un tema menor. Una delegada del Gobierno que ha presentado este viernes a los tres nuevos directores provinciales del SEPES, en SERSO y extranjería. Ha destacado que se ocupan de departamentos claves en las que el Gobierno de la Nación aplica políticas de atención social y activas de empleo, así como de gestión migratoria. Salvador Amateos confía en que los nuevos responsables den un impulso importante a estas áreas de actuación. Todos los nuevos directores provinciales han agradecido la confianza que deposita en ellos la delegada del Gobierno. Reconocen que acometen retos importantes y señalan que los problemas también generan oportunidades. Desde mi punto de vista, los sectores que gestiona el INSERSO, es decir, la gente mayor, la gente con discapacidad y la gente que tiene que vivir de una pensión no contributiva, son la base del estado de bienestar, son la base de que podamos llegar a un estado en el que todo el mundo quede respaldado. Paso a dirigir una oficina que hace un importante servicio público en Ceuta, en lo que va de año llevamos ya más de 5.000 expedientes tramitados y tengo la suerte de contar en esta oficina con un excelente grupo de profesionales. Afronto este reto que, como digo, no es fácil, con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar para mejorar este servicio público. Yo creo además que, con respecto al plan de empleo, que yo creo que además a los medios les interesa particularmente, yo creo que vamos a darle un giro respetando todo lo bueno que se ha hecho, respetando todo lo bueno que se ha hecho, y todos los factores de calidad que tenían, pero dándole un giro, centrándolos fundamentalmente, como no podía ser de otra manera, precisamente porque la delegada también ha sido directora y también ha sido maestra, pues dándole un toque educativo y dándole un toque además de calidad. Y Salvador Amateos ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones de Mohamed Ali en las que el portavoz de la formación localista la acusaba de asfixiar la frontera. Salvador Amateos las atribuye a cuestiones electoralistas. Salvador Amateos desmiente rotundamente las acusaciones de Mohamed Ali sobre una presunta asfixia en la frontera, criticando así su gestión en el tránsito de personas y vehículos. Cuando nosotros llegamos, el equipo este llegó a la delegación de gobierno, nos encontramos que por Tarajal 2 estaban pasando aproximadamente 1.200, 1.400 mujeres y hombres, pues alrededor de 1.000. A día de hoy pasan unas 4.500, entre 4.500, 4.700 mujeres y pasan alrededor de los 5.000 hombres. Considera la delegada, junto a los datos numéricos aportados, que la OPE se ha desarrollado sin problema, suspendiendo sus vacaciones para hacer un seguimiento permanente durante el verano. Algeciras-Ceuta. Entraron 72.796 vehículos, 11.922 más que el año pasado, o sea, un 20% más de vehículos. 317.432 pasajeros, 44.215 más que el año pasado, un 16%. La vuelta, Ceuta-Algeciras. Pasaron por Ceuta 74.896 vehículos, 7.195 más que el año anterior. Atribuye a cuestiones electoralistas las palabras del líder de Caballas contra su gestión. Y seguimos con más reacciones porque Ciudad y Delegación de Gobierno han reaccionado a las declaraciones del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, en relación al control de las bonificaciones al transporte de las que se benefician los ciudadanos de los territorios insulares. La delegada del Gobierno ha negado que vaya a tener incidencia en Ceuta. Por su parte, el portavoz accidental del Ejecutivo local considera esas palabras una salida de tono por parte del ministro. Carlos Rontomé ha recordado además que las bonificaciones para residentes suponen un importe inferior al destinado a otro tipo de transportes, como por ejemplo, las carreteras. Hay que ver simplemente con la posibilidad de que las personas puedan desplazarse en igualdad de condiciones con los peninsulares, pues la verdad es que tiene poco, ya digo, la sensación que da es que tiene poco conocimiento del problema de la extrapeninsularidad y creo que quizás quizás mejor es una especie de salida un poco de tono, parece casi como una amenaza. El diputado por Ceuta integrará la diputación permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes Generales. Pepe Simón ha recibido la petición del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, para formar parte del grupo de los 68 diputados que conformarán este órgano. El socialista José Simón conformará el grupo de los 68 diputados que integrará la diputación permanente del Congreso a partir de la próxima semana, cuando tras el anuncio de los comicios de noviembre se disuelvan las Cortes Generales. El diputado por Ceuta ha recibido la petición expresa del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, para formar parte de este órgano de naturaleza especial. Según afirma el propio Simón, afronta el nuevo reto con responsabilidad al tener que afrontar determinadas y especiales funciones que no pueden quedar desatendidas tras la disolución de la Cámara. Y el Partido Popular exige al Gobierno central que mejore las condiciones de los funcionarios de prisiones. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a mejorar de forma global las condiciones profesionales de los funcionarios de prisiones. Exigen que se incremente con urgencia su retribución para que esté en consonancia con la tarea que desempeñan. Una tarea que los populares consideran esencial para la democracia, como es la reinserción y la resocialización exitosa de los reclusos. La formación popular pide también una oferta de empleo público con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes. Y junto al aumento de efectivos, los populares consideran necesario que los funcionarios de prisiones adquieran carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones con el objetivo de conseguir mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones, que en definitiva significaría un sistema penitenciario más funcional. Los grupos de trabajo para profundizar con Melilla los asuntos de interés para ambas ciudades comenzarán a crearse dentro de dos semanas. Como ya anunciará el portavoz del Ejecutivo tras la visita a Ceuta del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, estos grupos estarán formados tanto por grupos políticos como por agentes sociales. Se pretende además que se constituyan como un sistema de relación con la ciudad autónoma de Melilla. Tras la reunión que mantenían hace una semana los presidentes de Ceuta y Melilla con presencia de la vicepresidenta y de los consejeros de Hacienda de ambas ciudades autónomas, la Junta de Portavoces ha aprobado crear grupos de trabajo dentro de las comisiones informativas para profundizar en los aspectos de interés general tratados en esta reunión, buscar soluciones y constituirse como enlace de comunicación con la ciudad de Melilla. Para profundizar en estos aspectos, para hacer un diagnóstico y también para aportar soluciones y utilizar estos grupos de trabajo como sistema de relación con la ciudad de Melilla. Las incidencias de su singularidad fronterizan el desarrollo económico de la ciudad y en la colaboración con la Administración General del Estado son algunos de los asuntos que tratarán estos grupos de trabajo formados tanto por grupos políticos como por actores sociales. Se va a contar con actores sociales, principalmente con representaciones sindicales, empresarias y otros actores políticos o sociales y también, por ejemplo, con expertos del mundo académico. La conformación de estos grupos comenzará en dos semanas, después de la celebración de los plenos correspondientes a este mes de septiembre. Y el PP pedirá a la Junta General del Hotel Puerta de África el cambio de su representante Alejandro Ramírez para poder continuar adelante con el nombramiento de su primo Santiago Ramírez como gerente de la sociedad municipal. Así lo ha explicado el portavoz accidental del Ejecutivo. Lo que vamos a elevar a la Junta General es el cambio del representante, del vocal del Partido Popular en la Junta. De momento solamente tenemos eso. Había un informe jurídico que decía que no se podía, porque había una relación de familiaridad y no podía utilizarse. Y ya está. Entonces, esa ha sido la decisión por ese informe jurídico que nos decía que no era conveniente. Esa ha sido la única razón de ese cambio. Unas declaraciones tras la celebración semanal del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado la resolución de las subvenciones de 2018 destinadas a la rehabilitación y mejora de lugares de culto, en la que se contemplan cuatro ayudas por un importe total de 250.000 euros. El portavoz accidental este viernes ha anunciado además que en un mes se convocarán las de 2019 por un importe similar. Y también ha sido aprobada la subvención de 35.000 euros para la comunidad hindú. Se pretende de esta manera contribuir económicamente al mantenimiento de las actividades de esta comunidad para promocionar y mantener las diferentes señas e identidades culturales de la ciudad, facilitando además la relación intercultural. El sevillano José María Jiménez Cerezal ha sido el autor del cartel de San Daniel que esta tarde se ha presentado en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, una obra de gran colorido que representará al patrón de Ceuta durante su próxima festividad. Esta es la obra del artista sevillano José María Jiménez Cerezal elegida por la hermandad de San Daniel para representar al patrón durante su festividad, que se celebrará el 10 de octubre. El autor acumula destacadas exposiciones, carteles y cuadros sobre el mundo cofrade. Como los sevillanos carteles de la Virgen del Rosario de la Hermandad de la Macarena, de la Hermandad del Rocío de Triana en el 2014, de la Navidad sevillana en el 2016, el famoso cartel de las Esperanzas del 2017, el del año jubilar de la Esperanza de Triana hace muy poquito, en el 2018, el del Corpus Christi de Sevilla también en ese mismo año. Así como el de la Semana Santa de Sevilla. Ana Lebrón, en su última presentación del cartel como hermana mayor de la cofradía de San Daniel y compañeros mártires, explicaba el porqué de la elección de esta obra. En un viaje que hice a Sevilla, invitada por dos hermanos de la hermandad, que me invitaron a ir a Sevilla un fin de semana, fuimos a una exposición de arreglos florales de hermandades en la cual vi algunos cuadros de José. En el momento que vi sus cuadros me gustó, me cautivó el colorido de su obra. Se trata de una obra impresionista de gran colorido, acrílico y pan de oro sobre el guionzo con unas dimensiones de 1,30 x 97 y desprovisto de marco. Repetando la devoción a San Antonio de Pazua, que eso es universal, pero hay que darle más realce a San Daniel. Para ello he pretendido llenar de color y de mi intención pictórica el anuncio de su fiesta 2019. Espero que mi osadía artística contamine para bien las almas y corazones de los ceutis. Y vamos con Cruz Blanca, que desarrolla en Ceuta un proyecto enfocado en los intercambios de experiencia entre diferentes generaciones, titulado Porque fuimos lo que soy. Desde que comenzaron con esta iniciativa, voluntarios de otros puntos de la geografía española, Movimientos Scouts y alumnos del Colegio de San Daniel han participado en convivencias con los mayores. Esta tarde les ha tocado a los jóvenes de la barriada Parques de Ceuta. Este centro de noche de Cruz Blanca ha organizado una jornada de puertas abiertas para su proyecto intergeneracional. En él mayores y jóvenes de la barriada van a poder compartir experiencias y para ello los mayores han desarrollado esta serie de murales que les cuentan cómo eran otros tiempos. Los programas de televisión, las películas y los materiales escolares que se utilizaban en los colegios y que ya han caído en desuso son parte del contenido de estos murales. A través de ellos los niños y niñas de la barriada han podido conocer cómo era la vida hace ya algunos años, aunque el tema principal de estas jornadas han sido los juegos populares. Hoy está todo relacionado con los juegos populares, sobre la historia de ellos, de dibujos animados, películas antiguas, series y bueno un poquito de todas las exposiciones que han hecho ellos, todos los juegos están realizados con ellos con material reciclado y bueno un poco eso de exposición y luego fuera en el exterior tenemos para hacer los juegos con los jóvenes. Han podido disfrutar de juegos que marcaron una época, como el piso, la comba, los zancos, el teléfono e incluso las canicas. Una convivencia intergeneracional con merienda incluida y que tiene como objetivo que los usuarios de este centro sean parte activa de la barriada Parques de Ceuta. La Asociación de Familiales de Enfermos de Alzheimer ha instalado un stand informativo en la Plaza de los Reyes con la intención de visibilizar esta enfermedad a quienes la padecen. Mañana sábado 21 de septiembre, como saben, se conmemora el Día Mundial de la Alzheimer. La Consejería de Sanidad destina este año 635.000 euros a la atención de unos 220 pacientes de esta enfermedad y sus familiares. La Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer ha instalado un stand informativo en la Plaza de los Reyes al objeto de dar mayor visibilidad a esta enfermedad, a quien la sufre y a su entorno. El enfermo está atendido dentro de lo que es el sistema de salud, como ya se sabe, pero la familia es donde queda. La familia no está incluida en ningún sistema. Hay ayudas sociales, sí, no digo que no, pero son insuficientes, porque después no son específicas, como puede ser la cobertura que nosotros le podemos dar. En el stand se pueden adquirir productos artesanos elaborados por usuarios de la propia asociación para obtener fondos. La asociación da cobertura a 60 familias en Ceuta y lleva prestando este servicio desde hace 20 años. Actualmente cuenta con 10 empleados. Están los auxiliares de enfermería, un técnico de integración social que es la que es encargada de todo el área social de la entidad, psicóloga, fisioterapeuta y la dirección que la llevo yo. Durante la lectura de su manifiesto se incidió en la necesidad de que evolucionen las políticas sociales con respecto a la enfermedad, así como mayor investigación en este campo. El inserso firmará el próximo lunes el contrato de adjudicación de los tres lotes que integran el programa de turismo social. Los pensionistas podrán empezar a contratar sus viajes en dos semanas. El inserso remitirá a partir de lunes una carta personalizada a cada beneficiario donde le indicará la fecha exacta que se le asigna. Los viajeros de la temporada 2019-2020 empezarán a llevarse a cabo en la segunda quincena del mes de octubre. El continuo depósito de basuras y de excrementos de mascotas en la barriada de Nicaragua ha llevado a los responsables de la asociación vecinal a poner anuncios como este en la zona para que los propietarios de estas mascotas se respoblicen de los excrementos de sus animales. Una situación que también es extensible a otras barriadas de Ceuta debido a la falta de civismo de algunos vecinos. Parece que tenemos un problema de audio en esas declaraciones de Javier Sotomayor. Mientras tanto vamos a conocer otros asuntos de la actualidad este viernes publicados tanto en el Boletín Oficial de la Ciudad como en el Boletín Oficial del Estado en formato breve. Esta aprueba la convocatoria de ayudas públicas para la contratación de jóvenes por una duración mínima de seis meses a jornada completa y un importe total de 49.530 euros, subvencionándose cada contrato laboral con 4.953 euros. Las acciones formativas a realizar quedan determinadas según especialidad, su nivel de cualificación profesional, las horas y la cuantía de la subvención, calculada esta para 15 alumnos de acuerdo con la regulación de los certificados de profesionalidad y demás normativa aplicable. Se otorga subvención pública en la oferta formativa para el empleo 2019 a las entidades o centros de formación que han obtenido mejor puntuación en la especialidad de referencia. Para cubrir las necesidades de peón de cementerio musulmán con carácter temporal se aprueba la convocatoria de una bolsa de trabajo y con un plazo de 10 días naturales para la presentación de solicitudes contados a partir de mañana. El BOE ha publicado el concurso de traslados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal. En cuanto a las plazas de segunda categoría para fiscales o abogados fiscales, existe una vacante en nuestra ciudad. Pueden tomar parte en el proceso aquellos que lleven más de dos años en la plaza, así como los abogados fiscales nombrados para su primer destino y que lleven más de un año en el mismo. Ya está abierto el plazo para que las empresas puedan inscribirse en las pasarelas de moda organizadas dentro de la Semana del Comercio, que este año llega ya a su tercera edición. El plazo permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre. Con la tercera edición de la Semana del Comercio vuelven las pasarelas de moda en la calle, organizadas por la Cámara de Comercio, concretamente en tres estilos, moda casual, infantil y ceremonia. Por ello han abierto ya el proceso de inscripción para que las empresas interesadas puedan participar. Para ello deben ponerse en contacto con la Cámara antes del 26 de septiembre, a través del teléfono 956 129599 o a través del correo electrónico soporteproyectos arroba camaradeceuta.es. El objetivo de estas pasarelas es que los potenciales clientes conozcan de primera mano las excelentes colecciones que los comercios ceutíes ponen a su disposición para esta temporada. De esta manera se pretende favorecer las ventas y mejorar la competitividad del pequeño comercio de Ceuta. El Instituto de Estudios Ceutíes celebrará del 1 al 3 de octubre una nueva edición de las Jornadas de Historia de Ceuta, en este año con la mujer como protagonista en distintas etapas históricas. Seis conferencias, cinco a cargo de mujeres que se desarrollarán en la Biblioteca Adolfo Suárez con entrada libre. El Instituto de Estudios Ceutíes ha presentado las 22ª Jornadas de Historia que bajo el título Historia en Femenino mostrarán a través de distintas conferencias el destacado papel desarrollado por la mujer a lo largo de la historia. Poner de manifiesto la relevancia de la mujer, no solo como tema de estudio histórico, sino la presencia de la mujer en el instituto, la incorporación de más mujeres al instituto, o sea, intentar hacer un poco de justicia, en mi opinión, al papel que tienen en la sociedad hoy día. El Instituto de Estudios Ceutíes cuenta con nueve mujeres numerarias de entre 64 miembros en total. De los seis ponentes en las Jornadas, tres son nuevos y cuatro de ellos no pertenecen al instituto. Cinco conferencias a cargo de mujeres, además de la intervención de Francisco Sánchez Montoya. Y nos va a hablar de una persona muy interesante que es la doctora Castillo, la doctora Antonia Castillo, su represión y su exilio. Una mujer que fue de las pioneras en el papel de la medicina y que se exilió en el año 45 a México y allí se dedicó a trabajar sobre todo el tema de la oncología ginecológica. La mujer en la prehistoria, en la Roma Imperial, en el Islam medieval, durante la expansión portuguesa, en el mundo artístico y literario de Ceuta y la doctora Antonia Castillo son los contenidos que conforman el programa de estas jornadas. Se celebrarán del 1 al 3 de octubre en la Biblioteca Adolfo Suárez. La entrada es libre. Quienes quieran obtener un certificado de asistencia deberán inscribirse a través de la página web del instituto. Y nos vamos ahora a las murallas reales porque hasta ahora, 8 y media, estaba convocada la Noche Violeta por parte de la Plataforma Feminista frente a la violencia machista. Una iniciativa convocada en otras 13 autonomías del país. Conectamos en directo. Allí está nuestro compañero Jorge Castro. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Susana. Aquí estamos en las murallas reales, escenario escogido para esta concentración contra la violencia machista que se celebra a nivel nacional en distintos territorios de España. Y aquí en Ceuta también convocada por la Plataforma Feminista. Alrededor de medio centenar de personas, aunque hay un goteo constante de ciudadanos que se suman a esta causa justa con la presencia de distintas asociaciones y organizaciones, además de la convocante, partidos políticos como Unidas Podemos, sindicatos como Comisiones Obreras y otras asociaciones como Mujeres Progresistas o Dignum. Se trata de visibilizar, de rechazar públicamente, una vez más, esta violencia machista en una semana realmente negra con la muerte, el asesinato de varias mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Nos acompaña una integrante de la Plataforma Convocante, de la Plataforma Feminista, es Gema Prieto, que está aquí con nosotros. Gema, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué impresión te causa de momento esta concentración que decimos que poco a poco, progresivamente, se suman más personas, ciudadanos, que también quieren participar en esta causa, demostrar ese rechazo, esa repulsa frente a esa lacra social de la violencia machista? Sí, pues exacto. Estamos aquí esperando que vengan muchas más personas que puedan estar aquí reivindicando una sociedad libre de todo tipo de violencia contra la mujer. Estamos esperando que venga más gente, que hagamos un poquito más de presencia todos juntas. Entonces le haremos un manifiesto y luego haremos una marcha a pie hasta la Plaza de los Reyes, todo esto con el objetivo de mandar una sociedad donde hay una igualdad real. Y una igualdad real significa una sociedad donde no haya violencia contra la mujer. Y como tú bien dices, pues este año y este mes y además esta semana ha sido especialmente trágica con la muerte de muchas mujeres a manos de sus parejas, a sus parejas o gente con la que ha estado vinculada la violencia de género. Dentro de ese manifiesto que vais a leer a continuación, ¿cuáles son los puntos en los que hacéis especial hincapié, en los que hacéis especial incidencia para que todo el mundo, la sociedad, me comentabas anteriormente en una entrevista que mantuvimos, sobre todo ese mensaje, ese llamamiento especialmente a las distintas administraciones que tienen competencias directas sobre este problema, esta lacra social, como decimos. Exactamente, se exige sensibilizar a toda la ciudadanía, debemos estar concienciados y sensibilizados, pero para eso hace falta que las administraciones que tienen competencia sobre programas de prevención, sobre programas de protección, sobre sensibilización, sobre visibilización, sobre poner en la mesa como una prioridad esta lucha, hace falta que sigan comprometiéndose, hace falta la puesta en marcha de medidas que todavía están en el cajón para que podamos avanzar en la erradicación de este problema que vemos que es una realidad. De las 42 mujeres que cifra la delegación de violencia de género que han muerto este año, y hablamos solamente de las muertas, de lo que es el aspecto más visible, más trágico, porque por debajo de las muertes hay todas unas situaciones de violencia que son desconocidas. De las 42 muertas que van este año, solamente nueve habían denunciado, solo nueve, con lo cual eso nos da a entender que todavía es un problema oculto, que hace falta el trabajo de todos, de toda la sociedad en general y sobre todo de las administraciones, de los partidos políticos y de los organismos que le compete la protección y la sensibilización y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y también a los menores, que también igualmente desde hace tres años también se consideran víctimas de violencia de género y por supuesto los menores sufren estas situaciones de manera incluso mucho peor, porque son menores y no tienen los mecanismos, instrumentos para afrontar esta realidad con la que se encuentran. Gracias Gema. Las luces iluminan tenuemente este magnífico entorno de las murallas reales para esta concentración machista, como decimos, poco a poco se va sumando más gente a defender, a hacerse oír a través de pancartas con las camisetas violetas, este color que simboliza la lucha feminista. Esto es de momento todo, Susana, desde las murallas reales. Muchísimas gracias Jorge Castro por traernos esta información en directo desde las murallas reales donde están llegando las personas que van a participar en esa marcha violeta que va a partir dentro de unos estantes de las murallas reales dirección a la Plaza de los Reyes. Gracias Jorge. Y ahora sí, nosotros nos vamos con la información deportiva. La agrupación deportiva Ceuta recibe este domingo a las 12 al Xerec Club Deportivo, un rival que ha tenido un inicio de temporada un tanto convulso, marcado por la incomparecencia en la primera jornada en Arcus y por la posibilidad de que no pudiera competir por las deudas con la AFE. Pese a todo, ya que se encuentra al final de la tabla con cero puntos, José Juan Romero está convencido de que va a ser un rival complicado. Es un equipo que está bien trabajado, conozco a su entrenador, al cual es un tío que valoro mucho y es un equipo que va a venir a ponérnoslo muy, muy complicado. Al final estamos viendo que los resultados de la categoría son todos muy, muy equilibrados, muy parejos. Cualquier equipo que parece que va a ser débil no lo es y que después engaña mucho la clasificación del Xerec porque realmente tendría tres puntos y además no ha jugado un partido, con lo cual no es la realidad de lo suyo. Lo suyo es que de tres partidos ha ganado uno y ha jugado con rivales complicados. Para este encuentro, José Juan Romero recupera a Ismael César y permanecen en la lista de enfermería Pozo, Pliego y Chico Díaz. Por otro lado, el conjunto caballa estrena el que será su horario como local, domingos 12 del mediodía. Al técnico del equipo blanco le gusta. Primero que creo que es bueno que tengamos siempre un horario para la afición, siempre sepa cuándo juega su equipo, desde que se saca el carnet. La posibilidad de tener tú claramente, pues mira, jugamos los domingos por la mañana y a partir de ahí enfocas tu fin de semana. Es importante eso y bueno, y aparte que a mí me gusta mucho jugar el domingo por la mañana. Un José Juan Romero que anunciará la semana que viene a qué jugador se dará la baja federativa en favor del delantero recién fichado, Nané. Pronto, probablemente la semana próxima, pero ahí demuestra el nivel de competitividad que tiene la plantilla. Son opciones muy buenas de mercado. Y es tiempo ya para conocer las previsiones meteorológicas para el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana sábado cielo con intervalos nubosos. Las temperaturas continuarán en torno a los 25 grados de mínima y los 20 de mínima y 25 de máxima y el viento soplará de poniente moderado. Y para el domingo el panorama será similar en cuanto al cielo con intervalos nubosos. Las temperaturas ascenderán en la máxima hasta los 27 grados. El viento continuará soplando de poniente. Esta que ven en pantalla es la farmacia que está de guardia esta noche. Se trata de la farmacia Hispania situada en la calle Alcalde Frutuoso, Miaja. Y este es el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de hoy, el 840-840. Pues hasta aquí ha llegado esta cita con las noticias de Ceuta. Nos vamos celebrando el 99 aniversario de la Legión, la previa al centenario. Y nos vamos haciéndolo con uno de los momentos más emotivos que ha sido el homenaje a los caídos con la interpretación del novio de la muerte. Le recordamos que a continuación viene un especial, un especial hecho por la pública, se llama A un paso del centenario, que nos cuenta toda la historia de la Legión. 99 años de vida, disfrútenlo, nada más. Que pasen muy buena noche y un gran fin de semana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!